Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Estamos aquí en un nuevo video de reacción Una video de reacción sobre unas familias animadas que voy a reaccionar Son dos nomas, que bueno tiene que ver con todos vosotros y con la cuarentena, con el coronavirus Obviamente se puede decir eso, ¿no? Si Youtube no está en su día No sé, ¿cómo lo puedo decir ahora? Y bueno, voy a reaccionar a estas dos familias animadas ¿No? Que salió una de esas Están dando consejos como Cuidar del video, ¿no? Si está en su casa y todo eso Y bueno, yo ya Eché un vistazo, ¿no? Que la pareció recomendada de Youtube, no No, 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 no tengo que reaccionar a estos, yo sí, por la animación Los primeros dos segundos, como a los cinco camas, sí, así Estaba muy bueno, el que iba a verlo ya completo Y también me atrapado ya acá, que es el mensaje de Goku y de Geta y Gwizzer Al mundo que parte Y bueno, vamos a reaccionar a estas, bueno Tres, tres padoya animadas Y bueno, vamos a verlo ya, primero esta, a decirse Y a ver la animación bonita que ven Y a ver, ok, ahí está Tiene la voz latina del Realmente la voz original Era bastante buena la voz Otra vez Buen Jajaja La voz Si llegan a presentar algún síntoma, no tendrán que ir en un doctor. ¿Mejor? No tienen absoluto que la mesa de la casa. Ellos sabrán decir qué deben hacer. Pero, sobre todo, no entren en pánico cuando tienen tanto papel higiénico que deben hacer como limpiarme la colita. La mejor forma de hacerse estar al 2019 es quedándose en su casa. Hasta que yo me quedo en casa. Se llama a través de la cuarentena. No se llaman vacaciones. No se llaman a la playa ni a lugares concurridos o a conciertos. No, 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 no. ¿Quieren ser chuta? Hoy, viendo esos monos chinos que tanto les gustan y jugando videojuegos. Y así, vamos a poder acabar todos. Todos los capítulos van a poder acabar con ese maldito coronavirus. ¡Adiós insectos! ¡Hey, rolloos! Ya escucharon a Freezer o más bien a Gerardo Rolleros, quien es casi la voz de Freezer. Aquí les voy a dejar el canal de Anne Sebas, quien fue quien hizo la animación. De hecho, al principio todo, para que vayan a ver un poco de su contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye! Matané. Ok. Jajaja. No, buenísimo. Esta animación y la voz de Freezer. Ay, la adivinaré. Habla bastante buena. Y también al canal, el animador que hizo eso, ¿no? Es bastante bueno. También hay un video de animación de que reaccionó Germán. Todavía no vi el... Ah, pero es lo mismo al videoblog, ¿no? Pero voy a reaccionar capaz en otro video. Y bueno, vamos a ver el otro video que tiene que ver con el coronavirus. Alguien va a tragar un mensaje que... Jajaja. Hola, soy Goku. Denme toda su energía. Hagamos esta gran Kinkidama para acabar con la pandemia COVID-19. Y necesitemos un Kamehameha. Tú también, Vegetta. No te quedes en el suelo. Levántate. Y me emociona que quiero... O sea, ese audio creo que lo vi en otro video. Creo que en otra parola animada, pero me acuerdo que en 3D. Si... No me acuerdo, pero creo que si me acuerdo capaz de dejar la tarjeta arriba, ¿eh? Yo había reaccionado con ese audio. El actor de Oláhama de Bastaña. Con el tema de... Dándolo a Goku o... Dándolo a Goku para... No sé, para... En sobreusajes de la pandemia COVID-19, ¿no? Puedan usar una Super Hekidama porque yo se la enseñé a Goku y me siento orgulloso. Bueno, todo está listo. Pueden hablar no solo con los terrícolas, sino con todo el universo que quieren. Así me gusta. ¿Pueden escucharme? Sí. ¡Ciudadanos del planeta Tierra! ¡Seré rápido! ¡Los llaman desde un mundo distante! Supongo que saben que gran parte de ustedes han sido infectados de Coronavirus. Sin embargo, gracias a la ayuda de muchos médicos y enfermeros, se ha logrado estabilizar a varias personas infectadas. Pero lamentablemente continúan aumentando los contagios Aún no existe una vacuna En este momento, muchas personas se encuentran guardando cuarentena Pero la ayuda aún no es suficiente Es Vegeta, ¿escucharon eso? Es la voz de Vegeta El virus se expande demasiado pronto Es por eso que queremos pedir su ayuda Solo tienen que contribuir quedándose en sus casas Lavándose muy bien las manos y cubriéndose la boca al no ser Azul, vaya atrás del codo, así, ¿entendido? Si llegan a presentar algún síntoma, no tengan miedo Mejor consulten a sus autoridades sanitarias locales Ellos les sabrán decir qué deben hacer Pero sobre todo, no entran en pánico No anden comprando tanto papel higiénico Que luego no tengo cómo limpiarme la colita La mejor forma de acabar con ese tal COVID-19 Sí, las primeras semanas fueron bastante jodidas Parecía que el mundo se acababa Tengo una pequeña anécdota Bueno, voy a hacer rápida Yo estuve en la iglesia Y justo la pensaban de que ya me iba a ver mal De que iba a tener más precaución De que ya me iba a ver poco a la semana Bueno, fue ya que no, en la iglesia no podíamos ir a ningún lado Y justo en ese momento había tormenta Había viento porque se cortó la luz Y justo se quemó un transformador Y justo en ese transformador se quemó Y justo estaba chispeando Y estaba un árbol ahí Y ella me dio que se quemaba ese árbol Y estaba la tormenta Y yo tuve que venir a mi casa de lejos caminando Nada más que estaba, no sé, mi hermana ahí Me puso moto ahí Y por lo menos me acercó Y en ese día era una locura Y no había luz, obviamente No sé, estaba ya demasiado loco Todos juntos Viva, se finalan el día No, perdón Cuando recatemos esta historia de nuestros nietos No nada más puede leer, eh Si es que el video usted desaparece o se vendrá Pero no lo sé Es quedándose en su casa Hashtag, yo me Ah, no se siente yo nunca abajo lo que dije Quedo en casa Se llama a través de la cuarentena No se llaman vacaciones No se llaman a voy a la playa Ni a lugares concurridos o a conciertos No, 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 no Quédense en su casita mejor Y así, muy pronto Vamos a poder acabar todos Todos los técnicos Van a poder acabar con ese maldito coronavirus Reuniremos sus fuerzas para superar esta tragedia No hay parte 2 de esto No, pues nada Lo de esto, sí Sí, después de eso, ¿no? El coronavirus Y bueno, yo pensé que ya llegaría Acá el pueblo Llego a Argentina La nueva bolsa de capital Cidad de Uribe Y los familiares míos Está bastante jovia acá O sea, en este pueblo todavía no ha llegado Pero en la provincia, sí Había llegado La provincia donde vivo llegó Pero en el pueblo donde estoy todavía no hay ningún caso Pero igual lo estamos cuidando todo Y el trabajo siempre paso De lavandina Bueno, que va a ser lavandos No es con el cubrebocas Sí, con el cubrebocas, ¿no? Porque ya he conocido a varios que a una gente Va sin cubrebocas Y la policía lo va a ganar, ¿no? Así que no está Está todo tranquilo ahora, ¿eh? Todavía el video está rodando Porque estamos en la segunda parte De nuestra geopoio de Detail Freezer Sobre formar videos Vamos a cambiar 12 minutos Bien Ok Eh... No, no, allí no Tengo de cosa, ¿eh? Tengo el color más alto ¿Tú también lo pensientes, verdad, Kaioshin? Sí Parece que también se despertó antes de tiempo A ver ¿Qué pasa? ¿El COVID-19 es otro obstáculo que enfrenta a la humanidad? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el durab consoles? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Dónde crees que vas? He logrado Scream, pero está bueno. Está bueno como uso la imagen del video en Builds y también en la bola de energía. Y la de Goku en la BG y colocando el audio en latino. Es bastante buena la edición. Esa es la película muy odiosa. Resumen ahí. ¿Qué es el sector de la Cágua? Un kit de espectador. Es el sector de la Cágua. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Gracias! Asumimos un riesgo importantísimo Estamos luchando duramente y con muchísima ilusión Para poder salir de este principio Esto no va a pasar conmigo ni con mi compañero Vamos a acabar con la batalla Línea de seguridad Lo que estamos haciendo es darlo todo por nuestros pacientes Estoy en primera línea de batalla y vamos a darlo todo La colombina, el colegio Está siendo duro, son vías infíciles Pero queremos transmitir un mensaje de optimismo Todos juntos conseguiremos superar esta situación Ha llegado a la hora de conseguir nuestro corrector Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta Vamos amigos Brinden un poco de su energía, la necesito Por favor Adelante, usa mi energía También la mira Te brindamos nuestra energía Toma toda la que quieras Otra vez esa técnica Solo me trae malos recuerdos Pero que importa Adelante Toma el ki del gran freezer No es suficiente Te llevará mucho tiempo reunir lo que necesito Debes darte prisa Kakaroto Que brindamos nuestro ki Ya es Ya es Yo creo que sigue el patrón Yo creo que sigue el patrón Ah, otra vez Gracias a todos Y a Kashi A Kashi A Kashi A Kashi O Me Ahora Que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.